Música Y si al final me vuelvo a equivocar moriré en la soledad Pues ya no me quedan amigos después de tu tempestad Contigo, 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 contigo Quisiera manejar el pector y al día que te conocí Parando el lindo momento, rindo de la luz a ti Parece ser que el rayo que me hiciste fuego y ya es como una piedra Y aún no sé cómo todavía es la mujer Una mafia, una de los dos, una de los dos Nadie le quita el malgato a mi corazón Nadie le quita el malgato a mi caminé por ti Irá volando, irá volando Será parte de algo bonito y no puede olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Yo veo chico! Cuando se caiga la noche Iré a volte a buscar te La gente dice que me hizo en broma Tienes sacrificio, yo pago, yo el hijo Te quiero como amarte a mis hijos, los hijos Pero dice que ella no me quiere Me gustan todas las mujeres No quiere, ella no me quiere Y aunque me duele, me duele, me duele Pesa pa' que vaya bien, porque yo no voy a estar Cuando lo deje comer, me voy a llamar Pesa pa' que vaya bien, porque yo no voy a estar Mi chiste es una vez, ahora te va, te va Pesa pa' que vaya bien, porque yo no voy a estar Cuando lo deje comer, me voy a llamar Pesa pa' que vaya bien, porque yo no voy a entrar Mi chiste es una vez, ahora te va, ahora te va Y aunque ella no me haya El chino de la fuente, porque marca No importa nada No quiere, ella no me quiere Porque no me duele, me duele, me duele Y aunque se me duele, me duele, me duele Con todas las mujeres No quiere, ella no me quiere Y aunque me duele, me duele, me duele No quiere, ella no me comparison Que no me duele, me duele, me duele, me duele, me duele